diferencias, ¿no es cierto?, o algo en común, ambos tienen nicotina. Pero el tabaco convencional tiene sustancias nocivas, que se presume que son más de 4.000 sustancias nocivas, que esas son las, parece, que están implicadas en los efectos dañinos que origina el tabaco. Obviamente el tabaco convencional no solo produce cáncer a nivel del pulmón, produce cáncer a nivel también de otras estructuras y produce también no cáncer como son problemas de bronquitis o enfisemas pulmonares, fibrosis pulmonar, trastornos de los dientes, disminución de la atención, disminución de la memoria, porque la nicotina es un vaso constrictor y todo lo que me produce vaso constrictor me puede incrementar mi presión arterial, me puede alterar mi función digestiva. El vapeo, el vapeo tiene nicotina, pero no tiene las otras sustancias nocivas, ¿no es cierto?, la nicotina es un vaso constrictor, chicos, ¿no?, es un vaso constrictor que igual que el tabaco convencional me produce los efectos. Sin embargo, sin embargo, en los actuales momentos se ve la tendencia de la juventud, de los adolescentes que tienden a estar con el tabaco este electrónico vaporizador, el riesgo es que la nicotina me produzca adicción.